Hola y bienvenidos a este nuevo video, yo soy Kitty la Curiosa y el día de hoy les traigo una lista sobre las 7 criaturas más extrañas de las profundidades del océano. Quiero destacar que en esta lista podrás encontrar desde peces con formas extrañas hasta criaturas que podrían causarte pesadillas. Así que cuéntanos, ¿conoces alguna criatura extraña de las profundidades? Respóndenos en los comentarios y sin más que decir, comencemos. Número 7. El pez abisal Fangtut. El Fangtut es un pez abisal que habita en las profundidades del océano, generalmente en una profundidad de 5.000 metros, su apariencia es espeluznante. Tiene una cabeza grande, ojos pequeños y dientes extremadamente largos, que son más grandes en relación con el tamaño de su cuerpo. A pesar de que puede parecer una criatura peligrosa, el Fangtut es en realidad una presa para muchos otros depredadores marinos, como los tiburones y las ballenas. Número 6. El calamar gigante. El calamar gigante es una de las criaturas más fascinantes y misteriosas de las profundidades del océano. Se cree que habita en las profundidades marinas, a una profundidad de entre 300 y 1.000 metros, aunque algunos han sido encontrados en aguas más superficiales. Los calamares gigantes tienen enormes ojos que les permiten ver en la oscuridad y pueden crecer hasta más de 13 metros de longitud. Son carnívoros y se alimentan de peces y otros calamares. Número 5. El pez abisal Blowfish. El pez Blowfish es uno de los peces más extraños y fascinantes de las profundidades del océano. Tiene una apariencia inusual, con una forma que parece más bien una gelatina. Su piel es muy suave y gelatinosa, y se cree que esto es una adaptación que le permite sobrevivir en las profundidades del océano. El pez Blowfish es un depredador de aguas profundas, que se alimenta de pequeños crustáceos y otros peces. Número 4. La medusa cráneo. La medusa cráneo es una criatura de aspecto extraño, que puede alcanzar hasta un metro de diámetro. Se encuentra en las profundidades del océano, generalmente a una profundidad de entre 700 y 1700 metros. Es una medusa que tiene una forma distintiva de cráneo, con globo de gas en su cabeza, que le permite flotar en el agua. Se alimenta de su plantón y pequeños crustáceos. Número 3. El pez abisal Blowfish. El pez abisal Blowfish es un depredador que se encuentra en las profundidades del océano, generalmente a una profundidad de entre 200 y 1000 metros. Tiene una apariencia aterradora, una boca grande y dientes afilados, como agujas, que son capaces de apuñalar a sus presas. El pez Beeperfish se alimenta de pequeños peces y calamares, y es un depredador activo que caza a sus presas en la oscuridad. Número 2. El pez abisal Dragonfish. El pez abisal Dragonfish es un depredador de aguas profundas, que se encuentra, obviamente, en las profundidades del océano, generalmente a una profundidad de entre 500 y 1500 metros. Tiene un aspecto extraño, con cuerpo alargado y escamas brillantes, que reflejan la poca luz que llega a esas profundidades. También tiene una barba larga y delgada, que le permite detectar la presencia de alimento en el agua. El pez Dragonfish es un depredador voraz, que se alimenta de pequeños peces y crustáceos. Número 1. La anguila de dientes de navaja. La anguila de dientes de navaja es una criatura que habita en las profundidades del océano, generalmente a una profundidad de entre 500 y 5000 metros. Tiene una apariencia extraña, con cuerpo delgado y largo, y una mandíbula llena de dientes afilados como cuchillos. La anguila de dientes de navaja se alimenta de pequeños peces y crustáceos, y es capaz de tragar presas mucho más grandes que su propio tamaño. Y bueno, sin más que decir, no olviden suscribirse a nuestro canal activando la campanita de notificaciones. ¡Hasta pronto!